¿Qué tal amigos? Soy Mano23, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este sábado, en esta tarde, bellísima, que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey pero desde Cali, desde Cali, Colombia, nos acompaña una invitada que está 100% enfocada al ejercicio, a mantenerse de buena forma, a cuidarse y aquí el saludo con mucho gusto, Isabel Alex. ¿Cómo estás? Isabel, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Por supuesto, a ver Isabel, yo sé que en Colombia y en general en América Latina, poco a poco nos vamos haciendo un hábito de hacer ejercicio pero no nos metamos tanto a esa parte porque nos va a llevar casi 2 horas. Más bien, ¿cómo empezaste tú, Isabel, cómo comienza toda esta aventura deportiva? ¿Qué es lo que te llama la atención? Estar bien físicamente y también, ¿por qué no, mentalmente? Cuando más está aquí, en el colegio, en el Forder одно, en todo lo municipal siempre haría un poco de esto, cuando yo tenłe mi colegio, cuando he tenido un colegio para que el yo haga있는, nosotros Goodbye, me wine, me costaba visculta, temerse en rapporto con todos los que nos pierden, como durante años, que te record eran de las puedo俱urías de mi Sovieties, que tiene que estar en la universidad, hace 6 años para que parezca, y empecé, pues, empecé en el día de corte, Por decir a mí, por el tanto, tiene que ser prácticamente mejor, pues, esto, pues, yo vi una necesidad, como si, que era para mejorar la situación física, pero, bueno, algo como si, no, 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 o, como quiera llegar a ser un poquito Yo creo que el loporde nos da muchas herramientas, también, ok, en el sentido de la disciplina, el tener nuestros objetivos, y por supuesto, también conectarnos, ¿no? es una terapia, yo lo veo así, de esa manera, incluso, no necesariamente uno debe pensar, si vas a competir siendo profesional, pues yo creo que, lo porque importante Antes de todo eso es divertirse, porque creo que el deporte se debe divertir, se debe divertirse, disfrutarlo y después, bueno, todos queremos ganar, no todos queremos mejorar, pero creo que hay que saber combinar esa parte o balancear la diversión con la pasión y eso nos va a llevar a otro punto y otro nivel que bien lo mencionas tú, en el hecho de siempre estar firmes de nuestras decisiones y ser felices, ser planos también, porque el deporte se debe hacer. Si es lo que no lo disfrutas, te haces amargo, tal cual, como cualquier cosa que pueda ocurrir. Y eso, pues, evidentemente nos complementa, nos lleva a un lugar, a un punto, insisto, convenciendo como tal, para no solamente buscar esa satisfacción, sino estar siempre. con una actitud positiva con tranquilidad y bueno, eso se va reflejando día con día en nuestro horario, creo que eso es muy importante ahora Isabela en Colombia, yo sé hay grandes atletas grandes futbolistas y también hay una cultura muy desarrollada en el tiempo ¿cómo logras tú adaptarse o cómo logras ser parte de ese movimiento descuidar el objetivo individual y no dejarse influenciar fuera de más es decir, influenciar en el sentido positivo pero como no quitarnos nuestra propia esencia y adaptarnos a lo que realmente podemos hacer nosotros no vamos a excederse más de lo que uno no puede hacer bueno, pues yo creo que básicamente la competencia por así decirlo es con uno mismo siempre, siempre uno tiene que estar con otra para superar su propio reto entonces, la competencia es que no hay que serlido mismo obviamente hay personas que están en la medición porque hay una gente que se te dan las habilidades en la medición en el momento es decir, a veces de eso a veces puedes hacer en la vida se te dan con el comportamiento cuando se te dan muy fuerte y uno de esos crees que fue una segunda una segunda la primera es la motivación que se me necesita la única de los que se me espera para levantar necesidad que le van a la cabeza Perfecto, Isabela, yo solamente agradecerte, insisto, por estos minutos, por este tiempo que nos estás brindando y para finalizar, bueno, con algunas competencias, un proyecto que tengas en puerta, ya sea consultorías en línea, tú puedes tocarle en YouTube, participar en una revista de fitness, organizado, algo que tengas en mente y también una red social en la que puedas encontrarte la gente, por favor. Gracias. 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 Gracias.